Hola, estamos en el Red Garden, en Georgetown, y es un orgasmo culinario. Aquí estamos comiendo de todo y vamos a hacer una vuelta en el sitio para que os hagáis una idea. Aquí tenemos seafood, tenemos todo tipo de comida asiática, tenemos japonesa, tenemos fotos que nos ayudan mucho para escoger el lugar, un montón de gente, música directa, tenemos comida tailandesa, china, podemos escoger de todo, noodles, rice, chicken, marisco, gambas, tenemos comida india, especialmente en la isla de Penang tenemos un 45% de habitantes chinos, 35% indios, un 15% malasios, y aquí se reúne absolutamente todo para el paladar de a quien le guste, cualquier cosa, aquí lo encontrarán. Aquí tenemos los chicos que limpian, hay otros que vienen para pedirte tu propia bebida, y luego tú te levantas y escoges el plato que quieres, les dices la mesa donde estás, te la traen y les pagas, ya una vez cuando estás en la mesa. Aquí tenemos a los filipinos, aquí tenemos al cantante, cantan de todo, sobre todo chisa musica. Aquí tenemos a coreanos, sopas, thai, absolutamente de todo. Aquí no se aburre uno, sobre todo con el paladar, vais a disfrutar a lo bueno.